Pilar Marguen, la concejala del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villarroledo, pregunta ¿se puede Villarroledo si ahora van a ayudar a la gobernanza y prosperidad del Ayuntamiento o si por el contrario es más rentable políticamente y diciendo que no a todo? ¿Ahora van a ayudar a ustedes a la gobernanza y la prosperidad de este Ayuntamiento o es más rentable políticamente y diciendo que no a todo? Y poniendo al pueblo y a sus habitantes en la prensa nacional haciendo el arme y reír de España. Estas afirmaciones tras las declaraciones de Sepue de Villarroledo en referencia a la subida de impuestos que declaraban que iba a ser llevada a cabo por el equipo de gobierno y él escaludía al voto decisivo de Ciudadanos en este asunto ya que desde la formación morada afirmaban oponerse rotundamente a esta subida de impuestos lineal propuesta por el Ejecutivo local. Señala Marguenda que la situación dramática y de falta de liquidez del Ayuntamiento a la que se refería Rubén Nieves en sus declaraciones y que afirmaba que se viene arrastrando desde hace varias legislaturas es en parte también responsabilidad de Sepue de Villarroledo que según la concejala de Ciudadanos ya era parte de la corporación municipal en los anteriores cuatro años sin hacer nada dice por evitar lo que señala como desmanes económicos del anterior equipo de gobierno socialista por lo que ahora está pagando y a los que afirma que desde Sepue de Villarroledo apoyaban sin remíligos. Darle a este señor, al señor Nieves y al señor de la Osa que en la anterior legislatura estaban ellos gobernando, estaba gobernando su partido junto con el PSOE y el señor Mario de la Osa al frente y no han ayudado en nada para que esta situación mejorara en absoluto. Ha sido más, lo que han hecho es apoyar el equipo de gobierno anterior en todos sus demandes económicos y ahí están los plenos para que se pueda ver cómo lo apoyaban sin remíligos y por lo que este gobierno del PSOE está claramente pagando ahora mismo por ellos. Insiste en que desde Sepue de Villarroledo faltó responsabilidad para prever la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento sin hacer declaraciones al respecto dice que porque estaban directamente implicados sin interés en crear una situación de incertidumbre y descrédito para los políticos, mientras que señala que a su juicio un buen político es aquel que informa a los ciudadanos de la realidad y sin crear alarma, siendo ahora aquellos que como ciudadanos no se encontraban en el Ayuntamiento en la anterior legislatura quienes tienen que arreglar esta irresponsabilidad. Mientras Sepue de Villarroledo, según Marguenda, se dedicaba al gobierno de perritos y toros y al populismo de alto standing. Pues su responsabilidad es y ha sido siempre la de mantener las cuentas de este Ayuntamiento saneadas para que esto no llegara a ocurrir. Pero ahora nos toca a gente como nosotros que no estábamos cuando ustedes hacían el gobierno de perritos y toros arreglar este irresponsabilidad. El populismo de alto standing ya les digo que se paga. Pilar Marguenda afirma que la subida de impuestos progresiva y no lineal a la que se refiere Sepue de Villarroledo en sus declaraciones es imposible y denota, dice, desconocimiento de la ley porque, según la concejala de Ciudadanos, una subida progresiva de impuestos solo puede establecerse desde el gobierno central, siendo que además los impuestos municipales no tienen en cuenta la renta como un baremo para su cálculo. Desde Ciudadanos consideran que en Sepue de Villarroledo dicen lo que tenga que decir con tal de alarmar y atraer la atención. Ustedes dicen que suben los impuestos linealmente, pero proponen una subida progresiva, algo imposible. Además denota el desconocimiento que tiene usted de la ley porque esa subida progresiva es una potestad que únicamente tiene el gobierno central en la ley de impuestos municipales. Y además los impuestos municipales no tienen en cuenta la renta como un baremo para su cálculo. Además dicen que la cantidad llegaba a 700.000 o un millón. Con tal de alarmar y atraer la atención hacia ustedes, dicen lo que tengan que decir. Con todo esto, Pilar Marguenda aclara que vote lo que vote Ciudadanos será siempre con la mejor intención de que Villarroledo sane las cuentas y paguen tiempo y forma a sus empleados y proveedores. Incide en que el Ayuntamiento debe generar credibilidad de cara a la posible atracción de empresas a la localidad para que el comercio prospere y para que los bancos confíen en el Ayuntamiento criticando que todo esto sea echado por tierra con declaraciones capciosas como las que afirma que realiza Mario de la Osa. Y usted, señor Mario de la Osa, echa por tierra con declaraciones capciosas todo lo que se está intentando crear bien en el Ayuntamiento. Apunta que aún no coincidiendo con el equipo de Gobierno, los presupuestos y los números han sido estudiados y analizados por los técnicos municipales, señalando que no dan para fantasías. Marguenda explica que una de las formas de que un Ayuntamiento se financie es a través de los impuestos y más cuando argumenta que la participación de los ingresos del Estado y de la Junta ya han sido gastados previamente y que los bancos no creen en el Ayuntamiento. Evidentemente, la financiación de Gobierno y de la Junta de Comunidades está previamente gastada. Los bancos no creen en nosotros. Tenemos que echar mano de los impuestos para poder arreglar los desmanes que hasta ahora se han estado haciendo. Estamos pagando la política que han hecho. La subida de impuestos que propone el Gobierno dice que se notará en las cuotas de saneamiento y basuras a razón de un euro por trimestre la cuota de mantenimiento y en cuanto al IBI se estima que la subida será en torno al 8%, con lo que el recibo se incrementará 8 euros por cada 100. Pequeñas cantidades que dice que supondrían unos ingresos en su conjunto de alrededor de 670.000 euros que dice que con la unión de todos ayudan a crecer. Una familia que paga al año tres cuotas pagará tres euros más. En cuanto al IBI, por ejemplo, que hace a lo que hace alusión SPV, cada 100 euros estimamos, todavía no tenemos los datos concretos, que será sobre un 8%. Eso quiere decir que cada familia pagará por cada 100 euros que paga de IBI, 8. Si paga 200, pagará 16. Y así irá subiendo conforme a las rentas. Cuanto mayor es la renta y el IBI, mayor será la subida. Lo que hace esa cantidad de 670.000 euros en estos tres impuestos es nuestra unión. Son pequeñas cantidades, muchos habitantes y todas ellas nos ayudan a crecer. Insiste en que crear inestabilidad y poca credibilidad no beneficia a la localidad ni a sus vecinos y recalca que Ciudadanos no quería ni quiere ni querrá subir los impuestos, pero argumenta que la responsabilidad se paga, debiendo ahora analizar cómo se puede llenar la cesta de la compra del Ayuntamiento cada mes y pagar las nóminas, señalando que cuando el análisis este hecho de Ciudadanos hará lo más responsable, dándoles las explicaciones pertinentes a los vecinos, sin aceptar, dice, que se les acuse de ser responsables de algo quien acusa ha sido parte y causa de la situación sin querer ayudar a arreglarla. Las situaciones las damos a ustedes, los ciudadanos, pero no aceptamos que nadie diga de lo que somos responsables cuando quien acusa de tal obscenidad es parte y causa de esta situación y no quiere ayudar a arreglarla.